Con el objetivo de mostrar los avances y prácticas desarrolladas durante el semestre, el Círculo de Desarrollo Infantil del Campus Sur presentó su informe de actividades a través de su directora, Gloria Acevedo Porras. Importantes etapas como la estimulación en área motriz de lenguaje, cognitiva, socio-afectiva, higiene, además de actividades artísticas y culturales acordes a su edad, recibe a los pequeños durante su estancia por la institución para lograr desarrollar sus hábitos y reforzar sus valores. Esta estancia infantil, creada como apoyo a los estudiantes universitarios que requieren continuar sus estudios y al mismo tiempo desean que sus hijos reciban cuidados y atención desde pequeños, cuenta actualmente con una matrícula de 56 niños de los 6 meses a los 4 años de edad. El personal que atiende a los pequeños, en su mayoría con perfil de enfermería, está capacitado para accionar ante cualquier emergencia en materia de primeros auxilios y resolver situaciones de riesgo que pudieran presentarse. La mayoría del personal son enfermeras, otra parte de ellas son educadoras, pero todas por igual han recibido capacitación en RCP, en primeros auxilios y en otro tipo de actividades. Esto lo reforzamos periódicamente para que ellas tengan la capacidad en un momento dado de resolver una situación que se les llegara a presentar con algún niño. Durante un recorrido por las instalaciones del Círculo de Desarrollo Infantil del Campus Tampico, se apreció el equipamiento y materiales de calidad con los que cuenta esta institución gracias al apoyo del rector Enrique Tiene Pérez del Río. Haciendo extensivo su cordial saludo, a través de la señora Lorenia Tiene Horta, quien estuvo acompañada del secretario de Extensión y Vinculación de la UAD, Bernabé Nakashima Corona y las directoras del CENDI-WAT y el Círculo de Desarrollo Infantil del Campus Victoria, Laura Margarita Ahumada López y María Isabel Alcocer Tinajero, respectivamente.